Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Díganme si ya estamos nada más, Alejandro. Dice por ahí que ya estamos en vivo, a ver si es cierto. Perfecto. Pues bienvenidos una vez más, bienvenidos a un miércoles más. Estamos a nada, a nada, a nada, a nada de irnos de vacaciones, qué maravilla. Ya merito, viene la playa y las piñas coladas. Sí. Seguramente aquí en casa más bien van a ser así como era el de Ariel, ¿no? Acapulco en la azotea. Bienvenidos todos una vez más a este miércoles maravilloso del Masterclass de Creatividad. Hoy tenemos un invitado de súper, ultra, mega lujo, ¿sí? Que seguramente muchos ya lo conocemos, es Thomas Lach. Y pues es un freak apasionado de la tecnología. Es obviamente colaborador en sala de audio, ya también de un buen rato. Instructor certificado de AVID en varios niveles. Déjame nada más ver, aquí lo tengo rápidamente. Y tiene más de 25 años de experiencia en radio, televisión, doblaje, cine, multimedia, postproducción, consultor, docente de importantes instituciones educativas. Obviamente la más importante, sala de audio. Por supuesto. Pues bienvenidos. Carlos, buenas tardes. Qué buena onda que nos acompañas. Mándale mensaje a tus compañeritos y dile, ya estamos en la clase. Vengas para el Masterclass. Liliana, hello. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? María del Pilar, Andrés Morales, Sebastián Ávila, Eduardo Osorio, que está entrando ahorita, Mario Mondragón. Bienvenidas a asasos todos, ¿sale? Y pues bueno, mi queridísimo Thomas, adelante. Perdón, Víctor, algún comentario previo para que todo el mundo sepamos cómo nos tenemos que postar. Pórtense muy bien. nada, Tomás nos va a ir dando la pauta va a ser una plática muy abierta y nada más, si alguien quiere poner algo en el chat, aquí les vamos a estar poniendo atención, como Alejandro Peralta perdón, que dice éxito querido Tomás y lo mismo para la gente que nos está viendo en Facebook, igual pueden ahí ir poniendo todos los comentarios ya le mandaron saludos a Alex Peralta, saludos de César Piñeda se llevaron a Ciudad de México padrísimo, eso sí, perdón platíquenos por favor de dónde nos visitan es para nosotros importantísimo creo que ya rompimos barreras Alex sigue con el record, ya lo sabemos pero Luxemburgo me lo llevo yo tú llegaste hasta Sudamérica, yo llegué a Luxemburgo y Tomás Lach seguramente iba a llegar más lejos a Sudáfrica bienvenidos todos, vamos a empezar por favor, adelante mi queridísimo Tomás, este por supuesto que el tema que nos diste es un tema que se antoja se antoja mucho para cuestiones visuales, mucho para cuestiones o sea como que como que el concepto de creatividad eventualmente se ha se ha sesgado muchas cosas y entonces yo tengo una pregunta primero que nada mi querido Tomás ¿acaso la creatividad solamente y es exclusiva de los artistas? pues yo te les reviero la pregunta al público para que nos pongan ahí en el chat ¿qué opinan ustedes? o sea yo creo que no en algún momento de mi vida pensé que sí o sea yo de chavito estuve rodeado de muchos artistas mis papás ambos tocaban en orquestas tocaban principalmente violín viola mi papá hizo instrumentos musicales y vaya estuve rodeado de chavitos siempre de gente creativa y me da un poquito esta como envidia de que bueno yo ¿por qué no puedo hacer eso? ¿por qué no puedo inventar alguna melodía? ¿por qué no puedo tocar alguna algunas notas así como espontáneamente? y me frustraba la verdad es que me frustraba porque justamente yo pensaba que la creatividad era exclusivamente de pues una cuestión artística ¿no? naces con ella y si no pues ya valiste con los años fui aprendiendo que no es así pero también a veces es como muy complicado ponernos ese jugar ese rol de ser creativos y justamente la plática de hoy quiero desmitificar algunas cosas y poner sobre la mesa un punto de vista mi punto de vista a grandes rasgos quiero explicar por qué consigo que Sala de Audio es una de las escuelas más fregonas que existen creo que tenemos un equipo de docentes increíblemente diversos y eso ayuda muchísimo también a fortalecer este proceso creativo a observarnos a complementarnos a decir las cosas desde diferentes puntos de vista entonces así quiero encaminar un poquito la plática pero antes que nada me encantaría que en el chat nos pongan qué significa para ustedes ser creativos si están viendo pantalla ¿verdad? ¿qué consejeran ustedes que es ser creativos? ¿qué palabras usarían? ¿qué frases? ¿qué no sé qué sinónimos le darían a la creatividad? ¿talento? ¿talento? ok ¿qué más? mientras ya nos dijeron en Facebook que están desde Honduras desde ay ya perdí creo que híjole perdóname María Fernanda no sé si es Argentina Uruguay sale muy chiquita esa bandera José Guevara también es muy del sur entonces si es el este es muy del sur con os sur discúlpenme más aún si no es ninguna de las dos Liliana facilidad para tener nuevas ideas y dicen que emoción ajá cero miedo cero miedo perfecto algo distinto ofrecer algo distinto perfecto innovar imaginación proponer nuevas ideas ¿qué más viene por acá? entonces justamente les quiero platicar un poco de cómo fue esta lucha de muy pequeñito en tratar de entender esta cosa de la creatividad porque digo un ejemplo yo empecé a tocar guitarra desde los 7 años tuve la fortuna de estudiar después con Eblen Macari Eblen Macari es un músico completísimo que hace música en New Age es zurdo toca al revés y puede tocar con la guitarra normal pero al revés y por aquellas épocas mi papá me compró un libro de los Beatles que era mi banda favorita entonces era padrísimo porque con Eblen no tocábamos digamos todas las canciones tradicionales sino que desmenuzábamos las canciones de los Beatles y a mí me ayudaba muchísimo ver cómo se podían invertir los acordes y tocar algunas otras notas con las mismas notas pero en otras posiciones y me sirvió mucho también ver la posición al revés de la guitarra para aprender ciertas cosas pero me frustraba que yo no podía crear composiciones propias o que no podía tocar algo que pudiéramos considerar original etcétera entonces por ahí dice también agilidad, emoción ¿qué opinan de la curiosidad? ¿creen que la curiosidad tenga algo que ver con la creatividad? Alejandro Peralta dice que sí absolutamente y yo creo que además de la curiosidad sería la necesidad ¿no? necesidad perfecto eso es un buen criterio digo ustedes saben que tengo ya desde hace varios años un podcast por ahí tuve invitado a Salvador hace bastante tiempo parece ya para historia ¿no? cuando hicimos el podcast tengo a Félix que se repita porque ya hay que actualizar eso pero justamente ahí un poco lo que hago es esta misma pregunta ¿no? ¿qué es ser creativos y por qué consideramos ser creativos? entonces pues vamos a empezar a hablar un poquito de eso esta frase me gusta mucho es una de las razones por las que yo me considero joven todavía tengo suficiente curiosidad para un rato y me gusta mucho este criterio de José Saramago de que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad yo sí creo que la curiosidad es un elemento central de la creatividad no creo que sea el único o sea yo no creo que por ser curioso ya a fuerza ya con eso fuiste creativo pero si es un gran ingrediente como para empezar a desatar otras cosas que tienen que ver con la creatividad entonces por lo menos quiero poner sobre la mesa esto y lo que sí me he dado cuenta y creo que es algo que tenemos en común en sala de audio y muchos de los que estamos como docentes en sala de audio tal vez es la edad o sea hace rato mencionaste 25 años yo digo que hace 6 decibeles de edad más o menos hace 6 decibeles de edad que yo andaba un poquito más empezando en estos rollos de la docencia empecé a leer mucho empecé a empaparme con ideas con libros con frases películas con un montón de cosas y todo eso fue sumando todas esas experiencias fueron sumando y me permitieron conectar puntos a veces hoy en día yo leo libros de una manera muy extraña yo no leo un libro de principio a fin estoy leyendo 3, 4, 5 o 6 libros al mismo tiempo y a veces es muy loco todas las ideas que vas generando simplemente por estar extrapolando cosas de un libro a otro o películas, series etcétera trato de integrar casi todo lo que veo en el día a día para generar otras cosas porque justamente el conectar estas diferentes maneras de ver las cosas nos permiten desde mi punto de vista ser más creativos bueno hace más de que serán 35 casi 40 años yo empecé muy chavito a dar clases de regularización y me sorprendía que si yo no entendía algo de matemáticas y le daba clases a un niño de no sé primaria cuando yo estaba en la secundaria uno me llamaba la atención que pudieras cobrar por dar una clase de regularización y otra el explicar algo complejo que tal vez yo no entendía al 100% me ayudó a entenderlo mejor y eso siempre me motivó como estar tratando de explicar cosas muchos años después descubrí esto que son los estilos de aprendizaje que probablemente muchos docentes de ustedes ya los conocen básicamente es tratar de entender que los alumnos o quien está aprendiendo tiene diferentes estilos de ver o de asimilar las cosas VAC significa visual, auditivo y kinestésico entonces aprendí que si yo tengo un material que voy a enseñarle a alguien si esta persona es muy visual me conviene en vez de explicarle y narrarle cosas más bien poner una presentación como esta es muy visual si es auditivo es más conveniente sentarte con él platicarle las cosas y si es kinestésico no te sirve mostrarle imágenes no te sirve platicarle cosas tiene que ensuciarse las manos y picarle a los botones no vamos a poner que quieres aprender Pro Tools entonces una manera visual sería ver tutoriales leer libros empaparte con la información visual de alguna manera y luego asimilarla si es auditivo tal vez te conviene tomar una tutoría con alguien y que te platiquen y que te expliquen cómo funciona y kinestésico es botas el manual botas al maestro y te pones a picarle hasta que le salga humo al Pro Tools que no sale por supuesto dicen por ahí que en Sotorpe Técnico el problema más difícil es cuando le sale humo a una máquina para volver a meter el humo está cañón bueno yo soy muy visual soy muy kinestésico irónicamente la mejor forma que tengo de explicar es auditiva y también aprendí que el canal muchas veces que nosotros entregamos como docentes es el complementario si eres muy visual probablemente te gusta explicar y te gusta hacer cosas o si eres muy kinestésico tal vez prefieres explicar de manera visual hacer presentaciones y explicar verbalmente esto me ayudó mucho como que me aumentó bastante el panorama pero no quedó ahí después de descubrir las inteligencias múltiples seguramente alguien de ustedes ha visto y escuchado esto Alejandro tú conoces las inteligencias múltiples Alejandro Johnson Alejandro Peralta esto me cambió la vida déjenme cambiar de camarita no de hecho les voy a enseñar aquí tengo unos cuantos libros que les quiero mostrar empecé a leer un montón sobre esto por ahí tengo toda una colección de libros que les quiero mostrar y este libro en particular el de las inteligencias múltiples a mí me cambió totalmente la vida ¿por qué? porque yo de chavito era estos niños incómodos en la escuela que hacía muchas preguntas ¿no? demasiadas preguntas y los maestros me tachaban de ya cállate ya no hagas tantas preguntas yo no entendía por qué si mi curiosidad me llevaba a hacer preguntas por qué eso era tan penalizado y en todos los test de IQ yo salía pero de la fregada no tienes una idea ¿por qué? porque mi habilidad lingüística no era tan alta mi habilidad tal vez lógico-matemática no estaba tan mal pero desafortunadamente los test de inteligencia tradicionalmente eran muy estaban muy sesgados hacia la parte de inteligencia lógico-matemática y lingüista para los que ya han visto un poquito más de inteligencias múltiples las inteligencias múltiples Howard Gardner propone que la inteligencia en realidad se reparte en ocho tipos de inteligencia lógico-matemática por un lado lingüístico-verbal por otro corporal-quinestésico entonces por ejemplo si tienes un deportista que es muy bueno un bailarín o alguien que sabe desenvolverse muy bien con movimientos corporales tiene un tipo de inteligencia que no necesariamente va a ser una luminaria en una universidad en el MIT o en algún otro lado pero eso no quiere decir que sea tonto un jugador de fútbol americano que muchas veces a esas personas se les tacha como que no no se lucieron en la escuela no pudieron seguir adelante en un sistema escolarizado tienen inteligencia la inteligencia musical rítmica la visual espacial la interpersonal la intrapersonal y la naturalista en mi caso me gustó mucho empezar a averiguar sobre mí descubrir cómo puedo mejorar cómo puedo ayudar a otros y me di cuenta que tengo una inteligencia intrapersonal bastante alta la inteligencia interpersonal es cómo te llevas con otras personas por ejemplo Alejandro Peralta Salvador ustedes los considero como personas que tienen muy buena inteligencia interpersonal perciben las cosas de una manera natural casi perciben la vibra de cómo está pensando y cómo se está sintiendo el otro yo no soy capaz de percibir eso pero sí sé capaz soy capaz de percibir cómo me siento y cómo puedo ayudarle a otros a desarrollarse como personas y eso me ha ayudado muchísimo cuando empecé a dar clases hace más de 30 años más adelante empecé a leer a Eduard de Bono si quieren aprender de creatividad cómprense cualquier libro de Eduard de Bono aquí tengo uno de creatividad donde más tenemos aquí varios ahorita los voy mostrando todos piensa simplicidad los seis sombreros para pensar básicamente en sus libros Eduard de Bono propone que te pongas sombreros que hagas como un juego para simular que te estás poniendo sombreros para ponerte como en la mentalidad de diferentes maneras de ver las cosas por ejemplo el sombrero azul es como un similo una una analogía para ser alguien facilitador que puede llevar hacia adelante un proceso el sombrero amarillo por ejemplo si en una reunión dices vamos a ponernos el sombrero amarillo significa vamos a ser optimistas vamos a pensar que todo va a salir bien ya sabes todas estas cosas muy optimistas pero luego también hay que ponernos el sombrero blanco que es hay que ver los números hay que ver cosas neutrales el sombrero rojo para ver bueno cómo se sienten por qué y ese cambiarte de sombrero como cambiarte de actitud cambiarte de perspectiva a mí me ayudó mucho a entender que tanto las inteligencias no nos limitan en el sentido de que eres tonto o eres inteligente sino que hay múltiples formas de entender la inteligencia y también los sombreros para pensar me ayudaron mucho para entender que hay diferentes maneras de abordar una solución o una temática en un problema de creatividad luego descubrí a este cuate que es impronunciable su nombre Mihaly Csikszentmihalyi este libro de Fluir recomendadísimo es uno de los mejores libros que pueden encontrar sobre creatividad tiene muchos otros libros este también Creativity entonces pues bueno yo me empecé a empapar con esta onda de la creatividad y cada vez me sentía más ignorante porque vas descubriendo cosas nuevas cada vez que vas estudiando Sir Ken Robinson para los que no lo han conocido búsquenlo desafortunadamente falleció hace muy poco Ken Robinson escribió un libro que se llama El elemento increíblemente bueno básicamente la moraleja de ese libro es que descubrir tu pasión lo cambia todo y por eso hace rato mencioné que en sala de audio creo que tenemos un equipo increíble de colaboradores porque la verdad es que es algo que siento todos nosotros encontramos esta pasión encontramos esta vocación que de alguna forma canalizamos en la escuela pero no solo la dejamos en la escuela sino que también trabajamos fuera y nos dejamos empapar por circunstancias experiencias fuera de la escuela y vaya este libro es increíble increíble como para empezar a sentar bases también de creatividad les voy a dar muchas referencias ahorita ya entramos más en detalles empecé a escuchar podcast y uno de los podcast que más me gustó fue The Todd Henry Accidental Creative este cuate empezaba a narrar sus libros antes de que los escribiera entonces te escuchaba los podcast y básicamente los libros fueron surgiendo por estas dudas inquietudes que él tenía y he escrito dos o tres libros que en el momento en el que los sacó al mercado ya eran bestsellers porque ya tenía casi casi la audiencia como para leer sus libros también muy recomendable estos libros y este cuate seguramente también lo han visto Austin Cleon entonces bueno esto me dejaba siempre con una inquietud de aprender más encontrar cuál es el rollo de la creatividad y Seth Godin es otro de estos grandes precursores de la creatividad tiene un libro que se llama Linchpin no sé si saben qué significa esto de Linchpin han escuchado esta palabra en español la traducción más suena como a mí me suena muy chistosa en español suena todavía más manchado es chaveta la chaveta cuando tienes una rueda de una carreta tienes digamos que el eje de la carreta pones la rueda y luego metes como un ganchito como un este un ganchito que sujeta la rueda a la a la carreta este cuate en ese libro te dice sé como esa chaveta o como esa pieza de todo el rompecabezas una pieza indispensable una pieza elemental si se pierde esa pieza se hace una catástrofe y me gustó mucho el enfoque de hacerte indispensable hacerte necesario hacerte útil en cualquier organización y pues bueno lo he aplicado también mucho el concepto del Linchpin y de formar una tribu en ese sentido yo creo que sala de audio es esta tribu de maestros el otro día en la plática de salvador la semana pasada yo decía que esta es la escuela en la que yo hubiera querido estudiar y por eso me siento tan como pez en el agua porque es me siento como en esta tribu de gente que tenemos algo en común tenemos estos objetivos en común pues una cosa llevó a otra termina siendo el podcast empecé a preguntarle esto de la creatividad a otros y por ahí viene un montón de gente obviamente menciona salvador está Jorge Fernández nos falta Alejandro Peralta nos faltan otros maestros de sala de audio de que tenemos pendiente por ahí en algún momento platicar con ellos pero vaya esta pregunta seguía y seguía y seguía hasta que llegó a fortalecerse mucho en el concepto de cómo podemos ser más creativos y menos reactivos si se fijan creativos y reactivos tienen exactamente las mismas letras lo único que cambia es el orden ahorita quiero hablar un poco sobre eso porque creativos es un acrónimo que me saqué de la manga para darle a cada letra un significado un digamos una forma de ver la creatividad y si empezamos con creativos vamos a ser muchísimo más eficientes que si le damos la vuelta y cambiamos a reactivos ahorita vamos a ver por qué entonces al ratito les doy también más datos de esto acabo de publicar en el podcast los nueve episodios un episodio para cada una de estas descripciones por si algún día los quieren escuchar básicamente es una descripción muy corta de 3-4 minutos de cada uno de los tipos de creativos que vamos a explicar hoy y les voy a poner un test para que ahorita lo contesten y veamos cómo son creativos y cómo podemos trabajar en equipo también en mi página tengo un test que pueden llevar a cabo si quieren ahorita les pongo la liga para que vayan haciendo el test al ratito de hecho déjenme ver si puedo copiar esto acá en un momentito a ver si por aquí tengo el chat voy a poner una liga aquí en el chat por si al ratito quieren hacer este test es un test de 12 preguntas está muy rápido si lo hacen en celular más chequen que vean todas las imágenes para contestar la imagen correcta pero fue como un intento de hacer una evaluación o una métrica de cómo ubicar en cuáles de estas nueve dimensiones de las letras de creativos está cada quien este es el famoso test si entran por ahí ya sea desde un celular van a tener 4 o 5 imágenes y tienes que leer cuál es y le das a una de ellas y al final te va a dar una evaluación mira es que eres creativo C o eres creativo R o eres creativo E o eres creativo V o lo que sea entonces vamos a hablar un poquito sobre eso pero quiero aplicarles un test si es que me dan permiso y no sé si Salvador me dé chance también de balconearnos a nosotros mismos que la audiencia nos diga a ver cómo perciben con estas descripciones que voy a dar cómo nos perciben a nosotros y que tal vez nos den algún nombre de lo que estás describiendo me suena a Marcos o me suena a Víctor o me suena a Salvador o me suena a Alejandro esta palabra creo venga la sentencia venga la sentencia yo creo que con este test aunque son muy pocas preguntas estoy bastante convencido de que puedo llegar a un punto en donde coincides en la descripción que te sale aunque hagas el test múltiples veces y lo que siempre me ha llamado la atención con esta palabra de creo es que combina las dos cosas combina el yo creo de yo creer de creer en algo y también crear no puedes crear si no crees que puedes hacer eso entonces si por alguna razón tenemos limitantes mentales como para decir es que no puedo componer algo no puedo escribir una canción no puedo escribir algo en una hoja de papel no puedo dibujar no puedo pintar esas limitantes también te van a inhibir la creatividad entonces es muy importante sacarnos ahorita algunos prejuicios de la mente y mantener la mente abierta para ver cómo podemos trabajar esto sale entonces les voy a dar cinco preguntas de cada una de estas letras y les voy a pedir a favor si tienen una hoja de papel o algún lugar donde puedan escribir que escriban este acrónimo creativos lo pueden escribir en vertical o en horizontal como gusten ajá y de cada una de las letras yo les voy a hacer cinco preguntas si tú consideras que esa pregunta te describe vas a contestar así le pones un puntito ajá a una palomita si de plano dices no este no soy yo le vas a poner un tachecito pero a la vez quiero que pienses quién sí se parece a esto que te estoy describiendo ajá alguien que conozcas alguien de tu familia alguien de nosotros de los maestros para que nos balconen sabroso ajá y si algo de esto resuena con que digas ah este cuate se parece anotas el nombre ahí va entonces vamos a abrir la mente vamos a trabajar con curiosidad y les hago la primera pregunta esto es para la letra C ok si tienes una mente ágil y veloz para generar ideas yo si me apunto ahí definitivamente pues le pones una palomita a la C esa es la primera pregunta la segunda pregunta es si se te facilita conectar ideas o conceptos yo también generalmente contesto que sí ok y está perfectamente bien decir que no o sea mucha gente piensa que esto es ser creativos el que tengas ideas y que se te puedan ocurrir cosas y que puedas proponer conceptos y ideas súper locas no necesariamente ok tercera pregunta te gusta hacer muchas preguntas yo por eso era tan incómodo de escuincle me odiaban los maestros porque era el que hacía un chorro de preguntas luego les platico una anécdota de por qué no terminé mi tesis en la universidad hice tantas preguntas que el maestro me sentenció casi casi conmigo no te titulas así de plano a ese grado cuarta pregunta cambias de opinión constantemente yo me estoy balconeando ahí sí yo sí cambio de opinión constantemente y última pregunta ¿te aburres fácilmente? vale si contestaste sí algunas de estas preguntas probablemente tienes el perfil de los creativos tipo C ok voy a leerles aquí una descripción de lo que consigo que pueden ser los creativos tipo C son incansablemente curiosos son aprendices incansables les gusta pensar en conceptos abstractos tienen una mente ágil les gusta el cambio les gusta brincar de una idea a otra y eso a veces desespera a la gente porque van como muy adelantados a los hechos brincan de una idea a otra agarran la onda súper rápido y a veces se aburren precisamente porque eso que para todo el resto del mundo es el presente para ellos ya fue el pasado porque ya están como en la siguiente cosa descubren muchas conexiones descubren formas de hacer las cosas diferentes y quisiera proponerles a ustedes si consideran que yo entro en este perfil por eso puse ahí con signo de interrogación dice Víctor que sí ¿quién más en sala de audio podría entrar en este perfil? yo creo que yo no pregúntenle a Víctor yo creo que tú si tienes algo de esto yo tengo las todas ya califique todas que sí por eso Víctor de repente y Marcos me quieren tanto y ahorita vamos a ver por qué ellos también pueden ser creativos nada más que de otra forma ok bueno esto fue la C vámonos a la R la R es el polo opuesto completamente opuesto ok la R tiene que ver con rigurosidad entonces si te atraen las actividades con muchas reglas o con muchos procedimientos probablemente vas a decir sí los creativos tipo C generalmente cuestionan un poco las reglas pero los creativos tipo R no los creativos creativos tipo R generalmente sí les gustan las reglas los procedimientos si por ejemplo una receta sigues las instrucciones al pie de la letra también tienes un puntaje alto aquí la tercera pregunta es si procedes con cautela y con cierto escepticismo con situaciones que no se han probado todavía probablemente Salvador mira Salvador ya nos aburrimos cuarta pregunta cuando decides te mantienes firme en tus decisiones y última pregunta si respetas los límites los límites o las reglas en general quien salió alto ahí o de nosotros Víctor saliste alto ok pues que crees soy adivino ahí pues no quien más salió alto a quien proponen de los maestros de sala de audio como para ser un ejemplo de un creativo tipo R riguroso que le gusta hacer tener lineamientos clave muy claros ser muy íntegros yo creo que Víctor por naturaleza y también un poco por el rol que tiene en la escuela es esta persona que tiene que obedecer reglas o sea Víctor es implacable no puedes negociar con él muchas cosas porque es el es el rol que se pone capilla quiñones si esto de acuerdo nada más que vamos a ver que tal vez capilla y quiñones tienen otras otras variantes también complementarias con esto no sé Víctor a ti se te da naturalmente esto o es un rol que juegas y desempeñas en sala de audio y que no te cuesta tanto trabajo yo creo que es más es bastante natural creo que así he sido desde que era niño yo creo que cuando era niño esperaba el momento de ya no ser niño para poder ser esta persona que seguía las reglas que aconsejaba a los demás etcétera que cuando eres un niño de 14 años sigues las reglas y aconsejas a los demás te voltean a ver con cara de que te pasa creo que es natural que opinas de la puntualidad por ejemplo creo que es de lo más importante que hay creo que si no hay puntualidad es muy difícil confiar o sea no puede haber confianza entonces justamente una de las cosas que tienen este tipo de creativos R que son los creativos rigurosos como Víctor es que saben seguir procedimientos saben seguir normas las saben cumplir saben crear esas normas y generalmente la gente se gana la confianza de ustedes porque no nos vas a fallar o sea si Víctor nos dice que va a suceder algo lo hace si le pedimos a Víctor que nos dé una liga de Zoom lo va a hacer no hay duda pero si le pides a Tomás o alguien más tal vez incluso a Salvador a veces pues hay que estar insistiendo porque se nos va el avión y pensamos en una cosa y nos emocionamos por otras cosas Alejandro dime estás en mute estás en mute perdón perdón fíjate que con esto que estamos haciendo Tomás yo me estoy redefiniendo de nuevo y me estoy dando cuenta que este que si es muy o sea esto que nos estás dando es una cosa tremenda porque pues yo me identifiqué totalmente con 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 y luego qué pasa o sea si tienes por ejemplo alguien como Tomás tal vez Alejandro Peralta y Salvador y luego por otro lado Víctor podríamos parecer que los tres andamos bulleando a Víctor para convencerlo de una idea y que Víctor no tiene chance de poner las cosas en orden de llevar el proceso como debe ser y sin embargo Víctor puede ser nuestro gran aliado en todo este tipo de cosas alguien como Víctor o algún creativo de estos rigurosos tienen esta gran facultad de ponernos límites de ponernos un freno de mano de no dejarnos desbordar con toda esta curiosidad porque si nos pasamos divagando y generando ideas nunca vamos a aterrizar nada entonces eso pasa por ejemplo en agencias creativas en donde tienes a los creativos y tienes a los de cuentas que los de cuentas son los que los creativos consideran como los castrantes que les quitan todas las salas cortan las salas no los dejan trabajar pero si no fuera por los por los de cuentas se desbordarían los presupuestos nunca terminarías nunca habría fechas de entrega etcétera entonces aquí lo que quiero jugar un poco y obviamente aunque estoy poniendo a Víctor como ejemplo a Tomás a Alejandro a Salvador no quiere decir que solo tengamos este perfil es igual que en las inteligencias múltiples no eres nada más inteligente en aspecto musical o en aspecto lingüístico sino que tenemos variantes y esas variantes si las conocemos y nos atrevemos a expresarlas tal vez podemos buscar aliados para ser un buen equipo de trabajo creo que lo más importante aquí es el respeto y eso es una de las cosas que yo admiro tanto de sala de audio podremos tener opiniones muy diferentes podemos tener ideas diferentes puntos de vista diferentes y digo yo he visto a Salvador y a por ejemplo a Orlando Salvador Orlando Salvador o Felipe teniendo discusiones acaloradas pero nunca se pierde el respeto y cada quien propone puntos de vista y esa amistad que tienen Salvador y Felipe desde hace muchos años por lo menos eso es lo que yo he observado hace que se tomen decisiones muy inteligentes y muy creativas porque son polos opuestos ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto bueno vamos con los creativos tipo E en la letra E vas a contestar a estas cinco preguntas frecuentemente inicias conversaciones con extraños esto me costaba mucho trabajo antes ahorita ya no tanto pero si me costaba mucho te gusta tener una audiencia y dar presentaciones me llena de energía estar en una posición visible y protagónica fíjense yo yo de chavito en la prepa por ejemplo siempre estaba en el grupo de teatro pero no era el protagónico me gustaba estar como el chango de las luces en el cuartito ahí iluminando poniendo la música y demás sin embargo es un rol muy importante también para hacer lucir a estos que están como protagonistas perdón le di un madrazo aquí al micrófono cuatro ¿haces dibujos y grabatos cuando explicas algo? casi todas las clases de Salvador son así grabatos dibujos me encanta ver cómo se emociona Salvador cuando explica cosas y si frecuentemente usas ejemplos de tu experiencia personal también tienes un puntaje algo aquí ¿a quién me proponen? de sala de audio pues creo que Salvador tendría puntaje alto en todas estas creo que yo también aunque no tan alto como en la anterior obviamente creo que la anterior me caía perfecta pero definitivamente Salvador tiene un poquito de eso ¿no? sí totalmente aquí yo lo que describo es estas personas que son creativos expresivos crean espectáculos dignos de verse cuando tú vas a una clase de Salvador es un show es una clase padrísima es una experiencia es muy difícil de escribir o sea no es una clase convencional cuando tú entras a una presentación a una clase de Salvador es toda una experiencia y eso no lo he visto en ningún otro lado o sea es una pasión por explicar las cosas por tratar de involucrar a la gente por conectar desde un punto de vista de pasión y humano que es muy característico de Salvador un carisma increíble entonces para mí estos son los creativos tipo E entusiastas comunicadores muy buenos comunicadores carismáticos se emocionan expresan esta vitalidad son muy inquietos Salvador y yo somos muy inquietos también y eso lo podemos canalizar de una manera muy positiva en este caso dando clases y Salvador definitivamente yo creo que es uno de los protagonistas más importantes dentro de sala de audio sin él sala de audio no existiría y es un rol que le queda de la manera más natural que puede ser y creo que él está perfectamente metido en esto lo que llama Ken Robinson estar en su elemento a Salvador no lo cambias porque así es y eso es algo que yo admiro muchísimo en él bien vamos con los creativos tipo A a estos creativos les desespera la gente que no toma decisiones y les desespera mal plan o sea si hay que llevarse a los golpes tal vez pueden llegar a los golpes es gente que le gusta participar en competencias es gente que confronta a los demás cuando no están de acuerdo tienen una personalidad fuerte y la última cualidad bueno esto es muy corto esto es una versión muy light de un test o un quiz pero les gusta terminar las cosas aunque tengan que meterle adrenalina aunque tengan que pagar un precio llámese desvelarse presionar a la gente para que las cosas sucedan etc aquí en la sala de audio podrían proponer para este personaje que también creo que Salvador tiene un poquito de eso pero muy bien canalizado Salvador es el que de alguna manera hace que las cosas sucedan pero no lo tengo como ejemplo yo estoy aquí yo estoy aquí presente lo que pasa es que tengo una nieta que está haciendo que las cosas sucedan ahorita me jaló o sea tiene tiene un año ocho meses pero es muy asertiva déjame ahí viene pues ya vino por mí aquí estoy aquí estoy oye yo me siento muy honrado todo lo que estás diciendo de mí qué barbaridad pero también vamos a balconar a otro Salvador casi perfecto no yo creo que sí o sea y déjame decirte lo así es un cumplido Salvador porque creo que tú has aceptado esa personalidad esa manera tan natural de expresarte y la cosa es también complementarla con otras eso es por lo que lograste hacer un equipo muy padre pero si no fuera Salvador a quién más proponen aquí para este personaje del creativo tipo A nos dijeron Santiago Moroa dice que Salvador y Peralta y Moisés Salvador ok por ejemplo yo en este ejemplo puse a Marcos y puse también al Jerry porque si quieres que algo suceda en sala de audio ellos son los que entran en acción o sea no sé pueden ser las 3 de la mañana y Marcos está al tiro para lo que se ofrezca un poquito como el Indiana Jones no sé si estoy balconeando mucho Marcos también se vale replicar si quieres pero no sé Gerardo por ejemplo es de esos que se avientan a ver vamos a cambiar las luces vamos a instalar lo que sea necesario es esta gente que entra en acción que no le tiene miedo a la aventura que no le tiene miedo a emprender que no le tiene miedo a competir y pues estar en constante movimiento pero quien más de los maestros a quien más sugieren tal vez de este personaje aventureros activos hace cuenta un Indiana Jones Alejandro Peralta Peralta le gusta entrar al quite y estar este si quiñones también o sea tú tú no tomas yo también si en serio mira esas son percepciones que interesante yo no me considero tanto así de hecho yo trato de postergar mucho a mí no me o sea sí me gusta hacer cosas pero pero este sentido de aventura a veces sí me da un poquito de miedo déjame déjame presumirles que Tomás es un freak de la computación y un freak de las redes y un freak de la friquicidad el señor en 15 días junto con Felipe Capilla en 20 días hicieron un sistema de conexión para que los alumnos en sala de audio pudieran tener vía conexión inalámbrica licencias de Pro Tools cuando quieran a la hora que quieran durante el año eso se me hace que si no eres un aventurero pues no lo hubieras hecho pues sí pero no se puede hacer solo nunca pero la iniciativa es lo que imparte tú fuiste cuate no te hagas 40 mil dólares pero tú fuiste es muy interesante porque son percepciones y qué padre que si tienen esa percepción pues padrísimo porque eso también me ayuda a ver cómo me perciben ustedes o cómo nos perciben vamos con los creativos tipo T ok estos creativos tipo T yo les llamo los creativos tolerantes transparentes son los que consideran o sea si consideras que es noble perdonar y olvidar probablemente vas a tener un puntaje alto si decides cuando decides vas a tomar en cuenta cómo le afecta a todos los involucrados pues habla muy bien de la equidad de estar consciente de cómo se sienten todos si tus amigos y ahí lo puse a propósito así para usar lenguaje incluyente si tus amigues son de culturas creencias y preferencias diversas si tienes muchos amigos de diferentes culturas vas a tener un puntaje alto ahí si puedes tolerar eventos totalmente inesperados sin que te molesten o sin que te alteren también probablemente tienes un puntaje alto ahí y la última pregunta de estas es si eres capaz de adaptarte a casi cualquier situación ¿a quién propondrían de sala de audio? para este perfil de los creativos tipo T marco santana marco santana sí en parte sí la bien a todos los que tienen que hacer algo de producción de espectáculos Miriam si no tienes todo eso creo que bueno no sobrevives ¿no? creo que no yo aquí puse como ejemplo a Jorge Fernández a Liliana a Ana o sea si pensamos en Ana Ana y Liliana no sé yo nunca he visto enojada a Liliana por ejemplo nunca siempre está ahí buena siempre está sonriendo siempre está ahí Ana igual o sea Ana es una mediadora de una manera muy natural tienes un problema puedes acercarte a Ana y así como estás a ver pásale siéntate no sé qué opinas tú Liliana te identificas con este rol en cierta parte bueno yo me cocieron como entre riguroso y este hay un estos estos creativos que normalmente no son tan protagonistas creo que son de los más importantes porque son los que dan un equilibrio a todos los demás si necesitas un momento así casi zen de paz de tranquilidad búscate a alguien que tenga este perfil porque esos pueden equilibrar muchas cosas si hay así alguna trifulca entre diferentes opiniones etcétera por ejemplo me imagino a Ana Carla como una mediadora en una discusión entre Felipe y Salvador por ejemplo entre Tomás y alguien más entonces pueden muchas veces jugar con esta resiliencia y demás no sé si les atiné aquí a Jorge a Liliana y Ana pero pues esa es mi percepción y por supuesto puedo estar equivocado gracias Liliana sí sin duda vamos con los creativos tipo I tienen una imaginación envidiablemente activa dos les gusta pensar en analogías paradojas conceptos abstractos muchas ideas imaginación les motiva empezar nuevos proyectos y si es necesario dejar otros no importa los dejamos postergamos y seguimos adelante con las nuevas ideas y usan la imaginación para resolver problemas y como último se les facilita entender o imaginar conceptos complejos yo aquí estoy proponiendo a Sabo pero no sé quién más quisieran proponer para este perfil Sabo es de estos imaginadores que puta te sale con unas ideas que nunca se te hubieran ocurrido tiene una manera de anticiparse a las cosas casi como un Walt Disney que persistió y convenció a otros de hacer cosas Sabo por ejemplo también ha sido un artífice increíble dentro de sala de audio para lograr que sucedan cosas pero a nivel conceptual a nivel de concebir nuevas estrategias la página web la parte del Instagram la parte de la comunicación en redes toda la imagen corporativa dice Daniel Dubiñón y dice Nancy que Melisa Melisa también por supuesto sí 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 totalmente de acuerdo de hecho ellos tienen como este lenguaje muy abstracto a veces te agarran la onda rapidísimo y también son capaces obviamente de aterrizar cosas pero les gusta más vivir en esta nube de la imaginación porque ahí son más felices vamos con los creativos tipo B ok la letra B son los que disfrutan una buena discusión intelectual son los que antes de decidir prefieren investigar y tener toda la información relevante son los que les gusta leer información sobre temas científicos o nuevas tecnologías también disfrutan juegos mentales así onda Sudoku y estas cosas usan la lógica y pues les atraen estos problemas en donde hay que pensar mucho yo aquí estoy proponiendo Alejandro Peralta pero ya me lo cambiaron hace rato no sé cómo ves tú Alejandro si te consideras un poco así o no tanto fíjate Tomás que sí sí tengo algo de eso la razón de ser de eso es porque mucho de la por ejemplo en las clases de sala normalmente les doy cosas que a lo mejor hoy en este momento no como que no no tienen una visión clara de por qué se los se los explico pero que yo sí tengo claridad de por qué se los digo y tal vez ellos no lo ven y tú ya vas tres pasos más adelante por ahí dicen Quiñones Peralta Orlando Lomeli totalmente de acuerdo yo también tengo un poquito de eso entonces sí es justamente adelantarnos a las cosas pensar en cosas vanguardistas lo que mencionó Salvador hace rato esto del servidor pues es algo que fue vanguardista involucró la tecnología pensar en el futuro tener mente compleja resolver problemas intelectuales etcétera ve con Orlando ve con Quiñones ve con con Peralta con Lomeli entonces pues bueno este es el perfil de los creativos visionarios aquí por ejemplo si lo llevamos a un extremo de emprendedores así de muy alto nivel creo que un Elon Musk podría estar en esta categoría si recapitulamos un poquito de los creativos tipo C que son los curiosos si pensáramos en un personaje de alguna película yo pondría al Doc Brown de Volver al Futuro con estas ideas locas siempre en movimiento siempre pensando en cosas como solucionar asuntos en creativos tipo R tal vez una Hermione Granger de Harry Potter que sigue las cosas con reglas no rompe las reglas nada más porque si etcétera entonces pues vamos a tratar de ver si en este equipo podemos resolver problemas creativos trabajando todos juntos vamos con los creativos tipo ordenas tus actividades por prioridad y las ejecutas en un orden específico si eres de los que te gusta clasificar tu ropa por colores o por tamaños seguramente entras en esta categoría si prefieres avanzar de una manera metódica y segura también seguramente vas a tener un puntaje alto si disfrutas de las actividades que requieren organización secuencias sobre todo secuencias punto 1, 2, 3 si la gente confía en ti porque nunca pierdes el juicio también y si consideras todas las consecuencias antes de acabar yo aquí estoy poniendo a Felipe y a Orlando pero seguramente hay otros candidatos bastante buenos Marcos Santana Marcos Santana también si súper organizado Víctor también creo que entras en esta categoría Víctor Jesús creo entonces aquí no se trata de encasillarnos con etiquetas sino más bien ver de alguna forma darle descriptores a una forma de expresar nuestra creatividad y estar conscientes de eso porque muchas veces como creativos nos peleamos por ejemplo un creativo tipo C se va a pelar con el creativo tipo R en las agencias por este rollo de que uno piensa que le cortan las alas y el otro es su aliado más importante pero no lo ves así porque todo el tiempo nos andamos peleando por el presupuesto y otras cosas entonces no sé ¿creen que Felipe si entra en esta categoría? ¿sí? Salvador no te oí estás muteado estoy diciendo que sí sin duda o sea yo también a Felipe tengo más de 20 años de conocerlo nunca lo he visto fuera de sus casillas es impresionante ¿no? y sé que tiene ha tenido momentos difíciles pero pues nunca lo he visto así totalmente fuera de sus casillas y es padrísimo también tener gente que como que te da mucho te centra en la vida de alguna manera y vamos con los últimos que son los creativos tipo S que son los que tienen más amigos que la mayoría de la gente son muy muy de amigos de amistades de relaciones perciben la vibra de la gente son como muy intuitivos en la parte de los sentimientos muchas veces basan sus decisiones en un estado de ánimo incluso echándose un volado principalmente como dicen los gringos el gut feeling ¿no? de sentir como que te dice tu estómago que te dice tu sensación física más que la lógica que expresan abiertamente su afecto hacia las demás personas y cuando tienen dinero les gusta donar a fines caritativos yo aquí estoy poniendo a favela pero no sé quién me sugieren ustedes estas personas tienen como esta sensación de pertenencia de unidad de familia expresarse libremente con los sentimientos yo a favela lo conocí un gran 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 es alguien que tiene un corazón enorme el otro día ponían ahí en redes sociales que favela tiene este corazón enorme de entregarse totalmente en sus clases y quién más podrían proponer aquí que tienen este sexto sentido de percibir cosas Django sí totalmente de acuerdo y otra vez se vale poner ahí alumnos híjole a mí se me hace que casi prácticamente toda la gente des habla ¿no? y digo tú también nos das un buen ejemplo aquí creo que tú vas a tener un muy buen sexto sentido para saber cómo hacerle caso a tu intuición y seguir adelante y yo creo que también es la edad y la experiencia ¿no? de alguna forma cuando eres muy chavo como que te encasillas mucho en una manera si somos ingenieros y estudiamos en una carrera en mi caso fue en la UNAM como que el perfil de ingenieros es muy claro ¿no? gente que le entra mucho a las matemáticas y mucha lógica etcétera pero a veces no son tan sensibles o no quieren aceptar que son tan sensibles y pues es más para las artes ¿no? para otras carreras y no o sea de alguna forma se pueden complementar muy bien vientos pues este es mi punto de vista ¿no? es una forma de visualizar la creatividad como un poquito las inteligencias múltiples nada más que en vez de 8 aquí son 9 y vamos a ver cómo podemos jugar un poco con esto me fui para atrás perdón lo que quiero de alguna forma aterrizar en esta plática es que tenemos una gran diversidad de expresar la creatividad que cada uno de nosotros la expresa de manera diferente y que todos podemos aportar algo al proceso creativo siempre y cuando trabajemos en equipo que en sala de audio y esto es una de las cosas que verdaderamente me gusta y no la he visto en otra escuela perdón no la he visto en ninguna otra escuela he estado en muchas otras escuelas en el TEC en el Colegio Suizo en el Plastro de Sor Juana en el CCC en el CUEQ en otros lados hay escuelas que llegan muy cerca a esto pero no he vivido así en primera persona este juego en equipo tan padre como en sala de audio si estoy convencido de que cuando trabajamos en un equipo integral podemos ser mucho más que cuando trabajamos como individuos y justamente esta misión de sala de audio de crear una experiencia que genere cambios positivos en la vida es algo que Salvador tú te lo tomas muy en serio y esa pasión y ese compromiso lo contagias tan padre con nosotros que también cada vez que empezamos una clase de alguna manera implícita va todo este pues este compromiso por cambiar vidas ¿no? entonces pues este es mi planteamiento de la creatividad y quisiera también hacer aquí un jueguito de lo que llamo un gatazo creativo pero ahorita lo vemos ¿vale? esta imagen que les estoy poniendo aquí es como yo acomodo los nueve tipos de creativos y fíjense como los creativos C que están arriba a la derecha se contraponen con los creativos tipo R que están abajo son como dos polos opuestos pero que se complementan perfectamente si hubiera un conflicto entre esos dos es muy útil tener a un amigo un aliado que sea un creativo tolerante un creativo transparente que pueda mediar entre alguna forma de integrar dos conceptos diferentes completamente abstractos igual los creativos visionarios los creativos B y los creativos tipo S no sé por ejemplo imagínate a alguien como un Sheldon Cooper de Big Bang Theory que es incapaz de expresar sus sentimientos ¿qué le diría Sheldon Cooper a Favela por ejemplo? ¿cómo percibiría Sheldon Cooper a Favela? o como no sé si Favela está por ahí creo que no pero ¿cómo percibiría a Favela a un Sheldon Cooper? alguien muy lógico un Sherlock o alguien así muy lineal muy lógico como Penny ¿no? son polos opuestos y en las series de televisión se maneja mucho esto en Big Bang Theory justamente se juegan con los arquetipos de un Sheldon que es exageradamente lógico exageradamente lejano ajeno a la gente y Penny que es totalmente cercana a la gente esos dos personajes se complementan entonces bueno después de varios intentos y varias iteraciones llegué a este acomodo y básicamente el acomodo es si te vas para arriba lo que son los creativos B los I y los C son creativos más conceptuales son los que les gusta trabajar con ideas con conceptos con futuro con extrapolar cosas de una manera muy abstracta y si nos vamos para abajo que son los R los A y los S son los creativos muy aterrizados los que hacen que sucedan las cosas los que llevan digamos bajan el balón en ese sentido y se ponen a jugar con movimiento con acciones etcétera si te vas al lado derecho son los creativos expresivos que no tienen miedo a expresar ya sea las ideas o sus sentimientos o expresar algo y del otro lado tenemos a los que son más fríos por ejemplo si pensamos en un Felipe un Orlando Quiñones probablemente podríamos considerar que son un poco más fríos más centrados en la parte de tomar decisiones con lógica a que tal vez un Thomas un Salvador o un Favela que tal vez de repente decimos las cosas así como se nos ocurren en el momento o de manera más espontánea pero eso nos da un gran equilibrio entonces pues bueno este es mi planteamiento de los diferentes tipos de creativos y pues quisiera detener un poquito para reflexionar y para que nos digan a ver si consideran que esto de los enfoques podría ayudarnos a ser más creativos en un equipo de trabajo vas Alejandro Peralta nadie habla mira se quedó un silencio ahí muy curioso pero incómodo nos pusieron a reflexionar ¿no? así exacto exacto digo yo yo así de rebota pronto Thomas se me hace increíble o sea esta perspectiva que nos estás mostrando porque la realidad es que yo sí creo que en un proceso creativo hay cosas que deben de tener o sea deben de existir y deben de ser muy claras ¿no? o sea alguien que realmente tenga por ejemplo esa rigidez de cumplir con tiempos ¿no? hacer las cosas como se deben en tiempo y forma tal cual tal cual y este o alguien que realmente si esté como como generando este como dices enlazando ideas conceptos y a lo que voy es que definitivamente creo que esta perspectiva es importante para la creación de grupos de trabajo relacionados a la parte creativa ¿no? porque yo no veo yo no veo un equipo lo que decías ¿no? yo no veo un equipo de trabajo en donde solamente existan dos perfiles opuestos y se quiera lograr algo en conjunto porque la realidad es que no y a mí me salta mucho todo lo que dices porque hay que decirlo de repente estamos envueltos en equipos de trabajo que tienen perspectivas totalmente diferentes y a veces dentro de una producción parece que estamos en o sea que el objetivo no es el mismo ¿no? que salga bien un show por ejemplo ¿no? sino que salga bien que suene bien pero si el de las luces no no funciona a su equipo pues no me involucro ¿no? si a veces todo es anticiparse ¿no? si en un show que sabes el artista va a llegar en último momento y si hacen soundcheck que padre pero tú tienes que planear meses con meses de anticipación que vas a incluir que no como se va a armar que o sea es una planeación impresionante para un evento que un músico o alguien que está en el escenario no lo va a ver con la misma perspectiva que alguien que tiene que armar todo el changarro técnico ¿no? totalmente pero fíjate que que digo es curioso porque entender esta perspectiva de creatividad y el perfil de la persona si si nos ayuda a entender cómo debería de ser ese equipo de trabajo ¿no? o sea hay perfiles que deben de estar presentes y este y cómo decirlo nunca había nunca lo había visto de esta forma ¿no? de que cuando uno conoce a una persona estas preguntas pueden ayudarnos a definir si realmente es un perfil de persona que necesitamos para un fin específico de un grupo de trabajo creativo ¿no? muchas veces nuestro instinto humano nos dice no me llevo mal con él porque es un impuntual exacto a mí me pasaba mucho tuve la fortuna de trabajar muchos años en doblaje con actores como Carlos II René García etcétera y Carlos II siempre llegaba tarde a los llamados ¿no? y a mí al principio me sacaba de quicio o sea es como una falta de respeto ¿por qué no llegas a tiempo? o sea si todos los demás ya están listos ¿por qué no puedes llegar a tiempo? pero también es una parte de su personalidad que no la íbamos a cambiar y con el tiempo agarré la onda bueno si no va a llegar a tiempo me pongo a hacer otras cosas voy avanzando con otras cosas pero si me destripaba a veces por esa mentalidad de ingeniero que me considero muy responsable para la puntualidad y pues ya ahorita puedo fluir un poquito más con ese tipo de circunstancias ¿no? porque ya entiendo que finalmente es un trabajo en equipo y también pues habrá momentos en los que tienes que ya no te voy a grabar porque llegaste tarde ¿no? punto Liliana ¿tú qué opinas de todo este rollo? pues si no cada equipo tiene como un engrane que todos debemos de estar ahí complementándonos ¿no? y bueno si se juntan esas personalidades y tenemos que pues trabajar con todas ellas ¿no? más o menos buscar lo mejor de cada quien ¿no? a lo que nos podamos ahí adaptar o congeniar con eso ¿no? o a veces también aprender a salirnos un poquito de nuestra zona de confort creo que Salvador es un máster en eso es como camaleónico para mi gusto porque de repente puede ser muy tajante y te dice pues las reglas son tales y tienes que seguir las reglas tal y tal y tal ¿no? y por otras veces lo digo con mucho cariño Salvador a veces las veces que nos has regañado que nos has dicho las cosas como son tenemos ganas de darte un abrazo después de eso o sea nos mientas la madre pero después queremos abrazarte porque tienes ese carisma y tienes esa forma de involucrarnos en una misión mucho más grande que simplemente el dar una clase o no y sabes como adaptarte muy bien en estos roles y yo creo que eso es lo que te ha dado la experiencia trabajar con artistas de muy alto vuelo también estar del otro lado del vidrio aportando con tu con la parte técnica tal vez pero yo nunca te he considerado a ti un ingeniero que nada más le mueva los botones eso lo hace un botonauta tú vas mucho más allá de eso tú eres alguien que sabe perfectamente entender qué es lo que quiere el artista y eres como una pues como el sexto el quinto Beatle que les ayuda a descubrir ese sexto sentido y a seguir adelante y a plasmar esa idea creativa que tienen también me pasó eso con muchos actores de doblaje que era impresionante que el monito que está detrás del vidrio aparentemente es ese chavo invaluable que está allá y nada más le mueva los botones pero con el tiempo me volví a este personaje que les empezó a ayudar a los actores de doblaje y me gané la confianza en muchos de ellos al grado de que muchos estudios de actores de doblaje pues me llamaban para diseñarles el estudio para conectarles el equipo para darles clases de Pro Tools y otras cosas y es muy padre cuando pasas a ese nivel de que ya no nada más eres una persona invisible ahí sino que eres una parte integral en el proceso de hacer cambios y yo creo que si como docentes aplicamos esto también a los alumnos y nos damos cuenta que a veces hay alumnos que no les gusta aprender de cierta forma y tal vez podemos explicar las cosas de otra manera o les no sé los involucramos de alguna manera fuera de clases que les ayude a no sé hablar de los hobbies y otras cosas se abren puertas increíbles y tengo muchísimos ejemplos de alumnos que normalmente no entran en la categoría de ser alumnos brillantes desde el punto de vista académico y sin embargo tienen muchísimo talento y tienen hobbies que nos pueden ayudar a establecer una buena comunicación una confianza más allá del salón de clases oye Tomás Alex tiene una pregunta dime más bien tengo un comentario Tomás y es que hay dos cosas importantes de todo esto y esta clase creo que le está dando la perspectiva a mucha gente porque normalmente le enseñan que solo hay un tipo de creatividad y nada más entonces es si no eres creativo y no eres imaginativo y no desarrollas conceptos y no innovas entonces no eres creativo y justamente con esto le estás dando la perspectiva para que entiendan que existen diferentes tipos de creatividad y hay diferentes formas de aplicarlo porque justamente mucha gente crece frustrada de ah yo no pude ser creativo creativo nunca y me volví contador ¿sabes? o me volví ingeniero de ciertas cosas o me volví y olvidaste todo el proceso porque a ti te fueron relegando y diciendo que tú eras bueno para la lógica pero eso no era creatividad entonces justamente esto el hecho de que les des esta herramienta para que lo comprendan creo que es súper valioso yo de verdad te felicito porque es algo que ves mucho en las agencias justamente como lo dices yo vengo de ese de ese mundo tan extraño exactamente donde todo 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 convive y de pronto existen los chavos que te bajan de las nubes porque estás en las nubes ideando y este es justamente eso ¿no? empezar a entender que la creatividad no solamente es el cuate que imagina y el cuate que trata de buscar un concepto sino que es aquel que también trata de buscar que todo suceda y esto es darle forma y fondo a un concepto que es tan versátil tan distinto que puede ser maravilloso digo y seguramente a ustedes les ha pasado con alumnos que no sé puede ser el alumno que no das un quinto por él y de repente te sorprende porque te enteras me pasó ahorita en un curso sabatino un cuate que la verdad es que no le estaba echando tantas ganas aparentemente al Pro Tools y de repente me di cuenta que tenía un sax y le pregunté oye que anda con ese sax si tocas y si es un saxofonista hecho y derecho y el simple hecho de poder platicar de eso abrió una comunicación completamente diferente y le puse un ejercicio para practicar con Pro Tools eso le ayuda a pasar muy bien su certificación del sabatino entonces son cosas que hay que estar alerta porque muchas veces como dices Alejandro pensamos que porque eres ingeniero no puedes ser creativo porque eres contador eres aburrido mi esposa es contadora y yo la consigo una de las personas más creativas que hay porque sabe ganarse la confianza de la gente sabe crear esos vínculos de confianza con muchos clientes sabe salirse de la caja cuando hay que salirse de la caja pero también sabe acomodar todas las piezas del rompecabezas de tal forma que tengan sentido y yo creo que también hay que ser como conscientes del timing porque no podemos ser totalmente disruptivos todo el tiempo no conviene aplicar reglas todo el tiempo hay que ser flexibles en algunos casos tampoco se vale estar imaginando todo el tiempo hay que actuar entonces un poquito lo que lo que ha sucedido en los últimos años con mi podcast y gracias a pláticas que he tenido con muchos de ustedes es que estas ideas que ustedes comparten en el podcast y en las clases todos los días en Radio Pasillo cuando estábamos en sala de audio presencial como que me han puesto a pensar muchísimo y me han permitido salirme de mi zona de confort aquí te les voy a poner esta imagen me gusta mucho esto de que cuando empezamos a hacer algo somos como muy muy rudimentarios y hay que practicar hay que tenernos paciencia hay que perdonarnos porque también somos muy críticos con nosotros mismos hay que permitirnos cometer errores y seguir adelante y llevar tiempo y aceptar ese proceso de que si quieres considerarte ser creativo pues eso lleva tiempo pero te permite abrirte un ejemplo muy muy personal yo era de esos clásicos ingenieros que no hablaba con nadie yo podía llegar a cualquier oficina llegar a mi lugar de trabajo sin saludar a nadie y ponerme a trabajar con los años he aprendido que es muy importante dar tu rondín saludar a todo mundo estar en el chismo un ratito platicar a ver que ha pasado y para los que me conocen en sala de audio cuando llegaba cuando estábamos en sala de audio lo primero que era pasar a saludar a Nancy que onda como estas pasar con Jerry por ahí y empezar a chismar un poquito me daba el rondín por todo sala de audio y luego ya llegaba al salón de clases es algo que a mi no se me daba naturalmente pero me atendía y llegaba tarde a su salón de clase ya ves como es eso no llegaba como 10 minutos antes para darme tiempo disfrutar ese rondín y enterarme todo lo que había pasado y esas micro interacciones a mi me gustan mucho uno a uno no me gustan esas interacciones digamos masivas pero si interacciones uno a uno me siento muy cómodo con eso entonces también invitarlos a que vayan descubriendo como poder darlo más de ustedes de cada uno de nosotros de una manera natural de una manera auténtica de una manera fresca de tal forma que se sientan cómodos y también desafiar un poquito esa zona de comodidad y salirnos un poquito de esa zona de comodidad Tomás nos escribió una reflexión que me parece muy acertada Marisol aquí en el chat nos dice que si sumar las fortalezas de un equipo de trabajo es excelente es una gran fórmula para dar buenos resultados y nos pregunta si el productor de un proyecto se podría considerar como el líder que requiere ser el enlace y fíjate como lo escribió que es justo lo que a mí me estaba pasando el enlace entre todas estas personalidades yo creo que sí yo también creo que sí y quiero preguntarte cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de creatividad y los diferentes tipos de personalidad si es que la hay bueno si nos vamos muy clavados la palabra creativos tiene cuatro vocales y tiene cinco consonantes ok si nos vamos así muy estrictamente a los detalles de cómo diseñé esto para ponerlo en cada uno de sus lugares las letras vocales son las direcciones en las que puedes moverte con acciones si expresas tus sentimientos si expresas una idea o si aterrizas o haces con alguna acción o si imaginas o si te vas digamos hacia la parte de establecer con orden las consonantes para mí aunque sí son se parecen mucho a personalidad las consonantes en este caso son formas de pensar de interpretar cosas a nivel de pensamiento y las vocales son maneras de actuar y eso no necesariamente queda tanto en personalidad sino que también la forma de actuar si pensamos por ejemplo en los estilos de aprendizaje si tú como docente o como productor en un proyecto sabes que la gente tiene diferentes formas de asimilar la información si tú quieres vender un proyecto lo presentas de las tres maneras ¿para qué? para que el mensaje llegue bien del otro lado si hablamos de un equipo creativo y tal vez si yo me encasillo mucho en que soy creativo tipo C entonces no puedo platicar con Víctor porque él es diferente pues me estoy perdiendo una gran oportunidad de usar a Víctor como un gran aliado en una reunión por ejemplo y tal vez podemos ir los dos a una reunión o en un Zoom para ver cómo piensa el cliente y tú seguramente vas a ver cosas diferentes de las que veo yo si invitamos a Salvador él percibe cosas diferentes y si luego platicamos de todo esto que vimos percibimos podemos tener una perspectiva muchísimo más amplia a que si solo nos encasillamos de que ah es que no llegó a tiempo entonces ya me cayó gordo o Toma estaba fascinado porque hablaron de puras cosas de tecnología cuando tal vez la reunión tenía un objetivo muy diferente Nancy por ejemplo yo creo a ti te admiro muchísimo porque tú eres de las que tiene el primer contacto con los futuros clientes de sala de audio y tienes que ser muy hábil en entender qué les interesa y qué les gusta y qué información mandarles y en qué orden en qué timing es una responsabilidad bien cañona porque no sabes todos los detalles de alguien hasta que empiezas ya a tener una pequeña relación un par de interacciones en chat en mail y demás y yo sí creo que la verdad es que mis respetos por sala de audio porque esto no lo he visto en ningún otro lado o sea te tengo que decir de manera muy triste que en el claustro de Sor Juana teníamos casi este equipo y por una diferencia entre uno de los directores muchos de nosotros nos fuimos alejando de ese colegio de comunicación en particular porque no se respetaban estos puntos de vista diferentes todo se quería hacer de una manera entonces me siento muy contento de que en sala de audio podemos externar nuestros puntos de vista podemos platicar de cosas diferentes podemos estar en desacuerdo y sin embargo tenemos muy clara la misión de lo que es la escuela hay una cosa que estoy viendo mi querido Tomás que está padrísimo yo nunca había entendido y digo siempre me dicen que lo que hace el liderazgo es la creatividad ¿no? entonces yo entendía la creatividad como dices Víctor solo existe una ¿no? o sea solo Alejandro que lo dijo solo hay una ¿eres creativo o no eres creativo? ¿eres artista o no? exacto ¿eres artista o no eres artista? ¿eres talentoso o no eres talentoso? ¿eres gracioso o eres antipático? o sea siempre hay dos polos entonces la cuestión es esta ahorita que abriste con la palabra creatividad y pusiste las diferentes posibilidades en los diferentes aspectos como como individuos creo que lo que es interesantísimo y este y Víctor me lo va a entender de que te vienen los septagramas es que si tú ubicas que eres falto de pues trabaja esa área o es que todo el si tienes un área si tienes un área muy 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 fuerte pues trabajala también o sea refuérzala pero lo que es importante es esto yo creo que la 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 magia de este de esta de esta este forma de analizar la creatividad con eso como lo hiciste ahorita tú es que en todos los aspectos aparecí o en algunos mucho menos que en otros entonces trabajando en equipo y conociendo que conociendo que yo tengo mis mi R la por decir si mi R la tengo un poquito más débil que mi E bueno pues empujo la R y me hago consciente de que mi R puede tener un poquito más de de este de salida por ahí ¿no? y eso haría un proceso virtuosísimo de toda la gente y todo el grupo de trabajo yo quisiera desafiar esa idea porque esta charla parece como 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 un proyecto interno de sala deuda pero lo acabas de resolver marito lo vamos a empezar a trabajar así porque los grupos de trabajo al final de cuentas somos eso es como una orquesta la orquesta tiene a todo el talento de todos los los integrantes participando pero hay una línea conductora que se llama la obra que se llama la pieza que se llama la composición que tenemos todos que seguirla ¿no? y todos eventualmente en las mismas secciones están los líderes de sección ¿no? entonces es interesantísimo si lo analices así porque lo más interesante es que la orquesta sin los trombones no es orquesta exacto entonces está padrísimo el concepto creo yo de entender que todos tenemos estas mismas posibilidades o piezas mismos este segmentos de la creatividad pero pues hacer un ejercicio creativo entonces aquí viene mi duda mi pregunta número 3 o sea ya sabemos que todos somos creativos punto o sea ya nos nos quitamos la culpa de es que yo tengo oídos de artillero no 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 como puedo hacer yo una evaluación de mis niveles de creatividad bueno una manera es la pregunta la pregunta original era cómo se hizo creativo pero pues ya nos dijiste que hay muchas formas de entender la creatividad entonces pues yo creo que estando consciente o sea cuántos años te llevó a ti poner sala de audio estoy seguro que cuando empezaste tú hacías 56 hijos de dar las clases hacer el plan de estudios diseñar invitar mandar los correos las invitaciones recibirlos en la puerta pero obviamente con el tiempo te fuiste dando cuenta que disfrutabas o disfrutas más algunas partes en este caso tal vez el ser yo por ejemplo sala de audio que serían los este las bienvenidas a sala de audio sin salvador no sería sala de audio no ese carisma que tienes para venderse y se me hace que tomas quiere aumento de sueldo y yo que hay un aumento de sueldo por supuesto no lo que pasa es que está padrísimo esto está padrísimo y justamente de lo que quiero desafiar es esto que dice Ken Robinson en este libro aquí pone a las escuelas tradicionales como un rastro o sea en los rastros tienen un veterinario para ver si el animal se murió al final del proceso o no y él compara las escuelas tradicionales con eso yo tiene un humor muy mordaz este señor es inglés pero justamente lo que tú lograste hacer y creo que todos en sala de audio logramos hacer yo me di cuenta que rindo más si genero ideas si me dejo desbordar mi curiosidad y si tengo un aliado que me ayuda con reglas Felipe para mí es un gran aliado en la parte de Pro Tools porque muchas veces cuando platicamos él me aterriza cosas o pone en orden algunas ideas que yo tengo todavía muy dispersas y pues nos llevamos muy bien en ese sentido ¿no? y disfruto mucho más teniendo esa libertad pero también sé que le tengo que hacer caso a Felipe cuando la estoy regando en algo o a Víctor cuando necesito entregar papeles y necesito o sea es como en Mike Wazowski ¿no Ross? Mike Wazowski ¿no entregaste tu papeleo? es un poquito el tener ese rol perdón Víctor no pero es que no ese rol tal vez es más de Mario ¿no? en algunos casos pero exacto Mario Mario Víctor no Mario 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 pero también o sea por ejemplo Mario no me debaste el recibo imagínate la situación de un alumno que está por tronar una materia va con Víctor no ya tronaste ni modo te fregaste y vas a tener que reprobar ¿no? pero luego va con Ana Carla y Ana Carla ve opciones y habla con los demás y empieza como a negociar a ver qué se puede hacer pero es que mira si estuviste en clase etc eso nos hace un gran equipo la cosa es yo estoy muy en contra de las escuelas que tratan de estandarizar y si estoy de acuerdo que tenemos que trabajar en nuestros puntos débiles pero también creo que está muy bien aceptar que tenemos puntos fuertes y que tenemos que presumirlos al mundo y si aceptamos eso hacemos un equipo auténtico si Salvador quisiera ser riguroso todo el tiempo no se te va a dar de manera natural y por más que te esfuerces o por más que yo quiera aplicar las reglas no se me va a dar de manera natural es mucho más eficiente tener un Víctor o tener un Orlando o tener un este no sé un Felipe un Quiñones en sala de audio que nos permiten equilibrar eso y confiar en ellos en vez de tratar de cubrir todas esas debilidades para ser promedio bueno ahí te va entonces la pregunta es esta ya que todo mundo los que estamos en sala de audio entendemos tu concepto de lindolandia que está de pelos la pregunta aquí es para mis compañeros que están invitados a la casa que ojalá que un día nos acompañen y bueno esta es una forma de hacerlo en estas reuniones de los miércoles si es como trabajo yo para o sea entendí si formo un equipo de trabajo como lindolandia sala de audio todo el mundo está padrísimo porque Tomás es así Víctor es así perfecto se conjugan las cosas que es la observación que te hace es interesantísima yo nunca lo había visto así pero curiosamente si le atinaste cañón ¿no? como yo si tengo un evento si tengo un proyecto si soy si soy artista como como trabajo y como fortalezco eso en mi creatividad pues yo creo que es muy estar alerta de como nos comunicamos como pensamos como percibimos las cosas si vas a hablar con alguien muy abstracto no puedes hablar de cosas no puedes hablar de horarios no puedes hablar de cosas tangibles porque no le van a interesar tienes que hablar de conceptos tienes que unir conceptos tienes que hablar de ideas de conceptos muy generales porque si no los pierdes pero si tienes a alguien que le gusta entrar en acción y hacer las cosas tampoco le puedes dar vueltas de no bueno vamos a pensar esto un poquito más no ni más tienes que tomar decisiones rápido porque eso es lo que interesa no hay que seguir avanzando pues creo que ser muy sensibles en poder ser si no camaleónicos por lo menos poder entender cómo comunicarte con cada una de estas áreas y si no lo sabemos hacer naturalmente tener alguien que conozcamos en el que confiemos para plantearle la pregunta o sea por ejemplo yo lo que hago es es jugar un poquito como si fuera un juego de gato ¿no? tenemos las líneas así del juego de gato y si mis fortalezas son la C y la B por ejemplo pongo dos circulitos arriba y mis debilidades o sea alguien me gana en el gato poniendo un tache arriba entonces tengo que buscar a alguien que no sea imaginativo que no tenga la parte de la imaginación muy fuerte para que me destroce mis ideas para que me corten las alas para que me diga todo lo que va a estar mal en un proyecto y eso me puede sensibilizar para tomar en cuenta esos puntos débiles que no estoy viendo porque son puntos ciegos que a veces tenemos cada uno de nosotros y en un jueguito de gato digamos si yo tengo los dos los dos circulitos de arriba y pongo un tache en medio arriba pues todavía no se gana el gato todavía no queda neutral pero luego buscamos y seguimos jugando en diferentes partes de un juego de gato imaginario por decir algo para preguntarle a Quiñones a ver tú que opinas o a Alejandro Peralta o a Víctor o a Nancy o a Ana Carla y eso nos permite casi casi tener como la visión completa de lo que está pasando con diferentes puntos de vista pero tenemos que abrirnos a esa posibilidad si nos cerramos a no es que yo tengo la razón absoluta y solo yo entiendo la situación pues no se logra nada y si va a parecer que quiero un aumento no va por ahí pero la verdad es que estoy muy agradecido con Salvador con la escuela con pues no sé que el universo haya confabulado para que nos encontráramos en esta escuela porque es muy raro raro en el sentido positivo es muy raro encontrar gente tan talentosa que esté con la misma misión en un proyecto y si esto lo logramos extrapolar también con los alumnos por lo menos darnos el chance de saber que tenemos diferentes maneras de entenderlo si tengo un alumno que nomás no entiende mis clases tal vez a Víctor le cae muy bien y a Víctor si le entiende y a mí no y eso está súper cool porque entonces se complementa y de alguna manera si este alumno va a tomar decisiones más adelante pues tal vez lo que yo le diga no le va a hacer ningún sentido pero lo que le pueda decir Víctor Orlando o Felipe pues si tiene sentido y pues digo todos los alumnos ustedes lo saben tienen como a sus maestros preferidos pero no es que seamos mejores los que somos los preferidos o los consentidos de ellos sino que es porque de alguna forma tienes esta afinidad con esa manera de pensar que o puede ser de pensar o de actuar y que es totalmente coherente con la manera en la que ellos ven las cosas entonces dime me gustó mucho este como dijiste que Doc Brown sería del C y Hermione sería del R ajá este tienes tienes una persona famosa para cada uno sí nada más que Salvador se va a enojar conmigo no por ejemplo en el E podría ser Balú del libro de la selva podría ser Shrek este para un burro de Shrek podría ser Mike Wazowski de la A un Indiana Jones así definitivamente Indiana Jones entran en acción y dase cocolazos y latigazos de la T ahí sí tal vez personajes de series como que no tendrían mucho rating pero podríamos pensar en un Nelson Mandela la madre Teresa de Calcuta alguien como muy zen del Dalai Lama por ejemplo que tiene como esta integridad de considerar muchísimos puntos de vista y respetarlos en la E Walt Disney probablemente o si pensáramos en personajes un Don Quijote de la Mancha que se pierde totalmente en su imaginación de los visionarios tengo personajes reales podríamos ir desde un Tesla hasta incluso un Steve Jobs un Elon Musk gente que ya está como muy volada pero también que son muy viscerales o sea si tú piensas en un Elon Musk el tipo despide a un ejecutivo cada día no más porque quiere despedirlo Steve Jobs tenía esta fama de que sus ejecutivos tenían miedo de subirse al elevador con él porque la pregunta clásica de Steve Jobs es a ver recuérdame por qué estoy pagando tanta lana para que estés aquí en Apple y si no podías contestar esa pregunta te despedía entonces también ese tipo de creativos pues son muy viscales por eso se llevó el páncreas sí o sea también por supuesto porque no aterrizó ni complementó con otros entonces yo respeto muchísimo todo lo que hizo Tesla pero el tipo era tan lejano a la parte social a la parte carismática que si tú contrastas a un Tesla con un Edison por supuesto que Edison se robó patentes por supuesto que Edison no inventó tantas cosas por supuesto que no fue tan creativo pero fue un gran mercadólogo entonces yo sí considero a Edison un gran gran creativo que logró aterrizar cosas y logró hacerlas de manera teatral porque era súper fan de Shakespeare y demás entonces tenía este don de hacer shows totalmente espectaculares para enganchar a la gente que le comprara sus productos cosa que Tesla no pudo hacer y Tesla definitivamente era el genio entonces si un Tesla o alguien como tal vez un Elon Musk no se sabe rodear de otras personas y de otros creativos se van a quedar solos de la misma forma que por ejemplo si seguimos con los personajes un O sería pues un Sheldon Cooper probablemente muy ordenado muy secuencial no tan no tan centrado en la parte de los sentimientos en la S podría poner a Mabel de Gravity Falls ¿no? en la B tal vez podría poner a Lisa Simpson entonces a veces ayuda o sea yo de repente alucino barato ¿no? pero por ejemplo si yo quisiera proponer una idea y no tengo ahorita gente con quien platicarla peloteo la idea en un panel virtual con el Doc Brown a ver qué opinas y pienso que me contestaría el Doc Brown y luego le paso la pelotita no sé a una Hermione para que me diga no estás mal porque mira el libro dice tal cosa ¿no? y me voy con Balú y le pregunto no tú tranquilo la vida es para disfrutarla ¿no? y luego me voy con Indiana Jones a ver a ver qué hay que hacer ¿no? entonces voy imaginándome cómo puedo pasar la bolita entre estos personajes y si tienes personas reales con las que puedes platicar esto es mucho más agradable pero si no las tienes seguramente conoces a alguien que tiene este perfil tanto alto como bajo como para discutir mentalmente estas ideas o pasar la bolita y tener un punto de vista mucho más equilibrado después de hacer este ejercicio a que si nada más te avientas a lo tonto desde un punto de vista de una perspectiva que no necesariamente es la más atinada ¿no? Thomas yo jamás en mi vida me había considerado creativo siempre había pensado que no tenía creatividad ¿por qué? pues porque no yo te considero un gran creativo un gran creativo ahora veo que hay diferentes formas de ser creativo y que mi creatividad no es de la forma en la que yo pensaba que tenía que ser pero quería preguntarte qué manera o sea entiendo lo que dijo Salvador estoy muy de acuerdo si soy más o sea no es que sea de uno y no sea del otro soy más de uno y menos del otro más hacia uno ¿cómo puedo? ¿qué ejercicios o qué receta ya ves que yo sigo las recetas hay para desarrollar tanto la creatividad que sí tengo o sea la mía en la que más más palomitas tengo como sobre todo creo las que no tengo o sea ¿cómo desarrollo la no sé a mí creo que la S fue la que menos menos palomitas tuve o la I creo que la I es la que menos palomitas tuve ¿qué receta qué ejercicios para no decir receta estrategia receta es la palabra adecuada en este caso ¿qué hay qué estrategias hay para desarrollar la creatividad tanto la que tengo como las que no? ¿con quién te llevas bien que sean muy hábiles expresando sus sentimientos o muy hábiles con la imaginación? ¿tú? ¿sí? bueno no sé en mi vida personal creo que mi esposa es bastante completamente diferente a mí por eso generalmente en las parejas sucede eso que son polos opuestos que se atraen en mucho más de un sentido y yo lo veo con mi esposa ¿sabes? yo a eso llego emocionadísimo con una idea mira vamos a hacer tal cosa oye ya pagaste la renta así como puta gente ¿no? tómala y en frío te ponen el freno de mano pero es necesario es importante que suceda eso ¿qué te podría recomendar como una receta tal vez? dedica tiempo dedica esfuerzo dedica parte de tus eventos cotidianos a pasar más tiempo con gente que tengan estos perfiles no para que te conviertas en ellos pero para saber cómo puedes delegarles y pasarles la bolita en caso de tomar una decisión y si estás confrontando una decisión que la vas a llevar mucho al extremo de la R de ser muy rigurosa de seguir las reglas tal vez puedes proponer la idea de platicarlo con un Thomas o con un Favela o con un Sabo ¿no? y tal vez juntarnos en un mini panel de un Zoom de unos 10 minutitos 15 minutos a ver cómo opinan de esta cosa ¿no? digo por ejemplo si tú nos dices es que ya me conocen que yo siempre pongo las reglas así súper tajantes ¿cómo ven ustedes? estoy seguro que Sabo te puede abrir el panorama porque Sabo también entiende la importancia de las reglas ¿no? tal vez yo empiezo a decir ideas disparatadas que luego las pueden destrozar y no me voy a ofender con eso ¿no? y tal vez Favela se da cuenta de cosas que ninguno de nosotros había pensado ¿no? es que los alumnos están cansados por la situación del COVID etcétera si ahorita les ponemos una regla tajante para esto se van a desesperar hay diferentes puntos de vista que si tú le dedicas conscientemente este tiempo puedes ampliar el panorama sin necesariamente cambiar tu forma de ser y creo que eso es fascinante porque no tienes que cambiar tanto o sea puedes estar mucho más abierto más dispuesto a complementarte con lo que piensan y lo que ven los demás pero justamente por estas alianzas que las tenemos todos los días o sea todos los días interactuamos con gente y si eres observador te vas a dar cuenta inmediatamente si a alguien le gustan más las reglas y entonces puedes vender una idea de manera más tajante más contundente si les hablas desde el punto de vista de un lenguaje que entienden ¿no? o sea si yo te empiezo a hablar de ideas disparatadas sin poner reglas o otras cosas no por ejemplo si tú le das a alguien una hoja en blanco para que a ver escriban lo que sea una tarea escriban lo que sea los metes en un pedote ¿por qué? porque no van a saber qué empezar a escribir pero si pones una o dos restricciones en lo que tú eres buenísimo dices ok pueden escribir lo que quieran siempre y cuando la última letra de una palabra es la misma letra con la que empieza la siguiente y ya les diste una restricción que hace el proceso creativo de escribir mucho más fácil ¿por qué? porque tienes una regla que hay que seguir o por ejemplo si escribes palabras de cuatro letras hola y la regla es puedes cambiar una letra por otra pero tienes que seguir escribiendo una nueva palabra de cuatro letras pues hola le puedes cambiar la h por b sale bola ok bola le puedes cambiar la l por t sale bota de bota este no sé vas cambiando letras y vas creando palabras que no se te hubieran ocurrido si no aplicas estas reglas y lo mismo lo puedes aplicar digo así salió la voz de Wally no nos vayamos más lejos Ben Burt diseñó la voz de Wally aplicando un plugin y luego otro plugin y luego otro plugin y luego otro plugin y con siete iteraciones la voz de él era otra cosa completamente diferente pero si no era suficientemente disciplinado para apuntar el proceso ya no lo hubiera podido repetir entonces así como es importante experimentar también es importante registrar apuntar etcétera entonces si en un equipo yo soy muy disperso y me dejo llevar por toda esta curiosidad pues necesito un Victor o alguien que me ayude a documentar el proceso y a ti te va a fascinar hacer eso porque es algo que se te da naturalmente la masterclass que diste de cuando estabas en los shows en estos musicales pues todo tiene una razón de ser todo tiene una regla si el wey que le puso el micrófono aquí lo puso un centímetro más arriba pues violaste una regla y hay consecuencias ¿por qué? porque hiciste mal tu trabajo y no te voy a denunciar te voy a simplemente reportar porque gracias o sea si no haces bien tu trabajo yo no voy a poder hacer bien mi trabajo y tú no te ofendes si alguien te dice que las cosas se tienen que hacer de cierta forma pero también tienes que aprender a ser más diplomático cuando hay que decirle cosas de reglas a gente que no le gusta seguir reglas entonces yo creo que es más que nada abrir el programa ¿no? entonces aquí lo que yo estoy entendiendo sin duda alguna es que la podemos la creatividad la podemos moldear la podemos ir trabajando pero la podemos forzar yo bueno yo traté de hacer eso de chavito y no me funcionó muy bien digamos porque quise ser alguien que no era auténticamente yo trataba de fingir ser alguien que no era por decir algo si se me da la puntualidad y trataba de ser impuntual eso no se me iba a dar ¿no? entonces si quiero simplemente jugar a ser creativo o ser disperso y no ser puntual no se me va a dar y acepté en algún momento que si quieres forzar eso que no eres o vas a ser muy infeliz o no vas a obtener los resultados adecuados pero si creo en el equilibrio de esos extremos ¿no? y en la pareja yo tengo la fortuna de vivir con tres chicks la más grande de ellas mi esposa es un complemento perfecto de lo que soy yo y gracias a eso podemos discutir ideas no tenemos que estar de acuerdo en todo y además mis dos hijas son como totalmente diferentes una es zurda la otra es diestra una es muy artística la otra es muy de escribir y de leer y eso me ha permitido desde que ellas eran muy chiquitas como entender que hay maneras muy diferentes y hay que respetar esos puntos de vista y por ejemplo para estas imágenes que luego ven aquí en las redes sociales confío mucho en mi hija pequeña ella tiene como un criterio increíble para acomodar las cosas separarlas ponerlas en en el lugar correcto y muchas veces ella me ayuda a tomar decisiones que yo no me atrevo a tomar entonces yo creo que no se puede forzar eso es un punto de vista es totalmente subjetivo es una perspectiva pero a mí no me sirve forzar la creatividad podría ser que a algunos otros sí tal vez ahorita les sirve ponerse una regla una rutina un programa para aprender a ser más creativo a otros nos sirve ser más libres pero si no es de manera auténtica o más bien si logramos expresarlo de manera auténtica creo que se disfruta mucho más y vuelvo a insistir que sala de audio eso es lo que tenemos cada quien se nos permite ser auténticamente como somos sin perder esa naturalidad y a la vez atrevernos a complementarnos con los demás Tomás me gustaría preguntarle a la gente que nos está acompañando si tienen alguna pregunta o comentario que nos quieran decir ya sea aquí en el chat en el chat en los comentarios de Facebook o pues la gente que está aquí en el Zoom levanten la mano y abren micrófonos Felipe bienvenido Felipe feliz el culpable el culpable de todo esto ya nada más como para para cerrar rapidísimo yo creo que hay que o sea podemos atrevernos a hacer esto ahorita si nos esperamos mucho a tratar de ser creativos también estamos regándola si no nos aceptamos como somos y queremos ser perfectos eso no va a funcionar tratemos de trabajar desde nuestras fortalezas y también desde nuestras debilidades pero en vez de esta mentalidad como muy retrógrada y perdón pero la mentalidad muy retrógrada de la SAP de que todos tienen que ser iguales y a todos se les tienen que aplicar las mismas reglas y todos tienen que ser promedio no yo no estoy de acuerdo con eso yo sí creo en poder potencializar si alguien es excelente por ejemplo organizándose y otro es excelente dejando todo hasta el último momento deja que cada quien haga lo que sabe hacer bien pero atrevanse a ser equipos de trabajo y si propongo mucho en mis clases que los alumnos trabajen juntos se complementen y que también la caguen porque de repente alguien que no entrega tiempo la consecuencia es todo el grupo tiene una mala calificación ¿por qué? porque el pendejo que no entregó a tiempo era el responsable y les he visto una responsabilidad que no podía cumplir ¿no? y necesitas a alguien tal vez como Felipe que te esté insistiendo oye muy diplomáticamente ¿cómo vas con eso? ¿cómo llevas el proceso? ¿cuándo tenemos que entregar tal día? a mí me sorprende Felipe que cuando falta una clase me avisa con meses de anticipación oye tienes tiempo tales fechas porque probablemente va a tener un evento con Avid eso se agradece ¿no? eso es parece que es muy feliz tener ese grado de disciplina y de organización bueno tengo eso y también tengo días que voy a empezar una clase y no tengo idea qué voy a hacer en la clase ¿no? hay que ponerse creativo en el momento pero tal vez tienes la disciplina de ponerte creativo cierto tiempo y luego ok ya me puse creativo una hora dos horas ahora sí vamos a aterrizar y vamos a continuar es como esta presentación o sea esa presentación la terminé anoche y me tardé un ratito haciéndola pero si no tengo un deadline si no tengo reglas si no tengo una razón para terminar y no me pongo un plazo pues esto podría quedarse en el aire ¿no? y tampoco se trata de eso yo creo que le acabo de dar al grano la la gran la gran o sea mi padre fue un experto fue 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 uno de los dos ingenieros que en 1970 aproximando o 66 67 introdujeron en México el proceso la técnica de la ruta crítica ellos los mandaron los mandaron al MIT a tomar un supercurso de eso entonces regresan a México y empiezan a desarrollar sobre todo para procesos en Comisión Federal de Electricidad que eran pues imagínate diseño y planeación de plantas hidroeléctricas ¿no? o sea si no llega es que si no llega la turbina que pedimos a Japón el 18 de abril a las 5 de la tarde y si no llegas en ese momento exactamente y no se descarga la turbina del barco de Veracruz para subir en los camiones y que tengamos a todos los transportes para poder llevar esa turbina a 400 kilómetros de distancia o lo que sea si no tenemos claro cuántos kilómetros son para la caseta fulana cuánto diésel tienen que o sea el proceso de ahorita crítica lo que hace es que despedaza todos los componentes de un objetivo entonces si no existe un objetivo trazado si no existe una meta si no existe una línea de tiempo a partir de ese punto entonces se atoran las cosas y es impresionante yo creo que a nosotros nos hemos vuelto y digo por supuesto que estamos atascados de errores porque ahorita muchos alumnos han de decir mi esposa acá al rato me dice ¿cuándo mi vida? exacto pero la cuestión es esta si tenemos lo interesante de trabajar en procesos entre comillas metódicos como pues empieza el nuevo cuatrimestre tengo tantas sesiones esas son mis materias y tener al grupo de alumnos maravillosos que tenemos que nos dan esa esa soltura para la rigurosidad del temario de las fechas es lo que tenemos que nosotros agradecer porque es lo que nos permite ser muy creativos para la exposición si yo muchas veces por ejemplo yo creo que a ti te ha pasado el pensar en la sed que flojera pero es un gran aliado en el sentido que pues necesitamos entregar papeles del revo necesitamos obtener los permisos necesitamos jugar con ciertas reglas y eso es algo que tal vez tú y yo Salvador no haríamos de manera natural pero están ahí y esas reglas son pero fíjate que fue una cosa bien interesante cuando nosotros originalmente nosotros no teníamos en mente tener ese tipo de relación tan estricta y rigurosa se fue dando porque era una necesidad y era parte de los cambios que teníamos que ir realizando como proyecto porque tampoco nos podíamos mantener en el estatus que estábamos nosotros pero fuimos encontrándole el modo también de disfrutarlo si o la visión era más grande que todas las consecuencias de entregar ese papeleo yo me acuerdo muy bien hace creo que fueron dos o tres años me acuerdo cuando todavía no teníamos el nuevo edificio que tú nos juntaste a todos los maestros y que Almanza nos dio una charla motivadora y hablamos del futuro de la empresa yo fui los primeros que me levanté a firmar este documento en el que nos comprometíamos a los siguientes diez años y lo que se hablaba en aquel entonces parecía descabellado así como cómo es posible que vamos a tener tantas carreras y tantas variantes no lo veíamos Almanza y tú si fueron capaces de ver eso y no solo eso sino que fueron capaces de contagiarnos con ese entusiasmo con esa visión con ese digamos ese objetivo a largo plazo y el hecho es digo para los que quieran escuchar a Salvador en el podcast que lo grabé hace varios años todavía ni siquiera se habían abierto las carreras de la licenciatura con la SEP y ahorita parece prehistoria y son un par de años es impresionante entonces yo creo que todo esto va de la mano o sea el que tú estés muy claro con la visión que quieres el que nos contagies esa pasión el que tengas la confianza de delegarle cosas a cada uno de nosotros y eso te lo agradezco y creo que todos te lo agradecemos en ese sentido de que pues es una responsabilidad grande porque no es nada más aventarte al ruedo sino confiar en el sentido de que podemos hacer las cosas y de que se vale pensar diferente se vale proponer ideas diferentes y también se vale frenarnos cuando nos tienes que frenar y impulsarnos o motivarnos cuando hay que hacerlo entonces yo creo que le diste al clavo en cómo diseñaste esto tal vez fue de manera muy orgánica muy no sé si hasta yo nomás quiero que te acuerdes que Víctor pesaba como 150 kilos y mírenlo hoy ¿en serio? me lo acabé exacto el estrés hace maravilloso Marco Santana Marco Santana era robusto y rozagado y véalo cómo está ahorita ya hasta le tiembla yo creo que el equipo el equipo es el que hace el equipo es el que hace todo o sea a uno se le puede ocurrir una idea pero por supuesto y esa es una gran lección de pues Salvador Alman se lo maneja muchísimo y es algo que está dicho por miles de autores pues es el liderazgo un líder lo que busca siempre es alguien mejor que él no quiero entrar en temas demasiado polémicos pero ve gente que lidera países y otras cosas no entienden estas cosas no se dejan ayudar tú sí te ayudaste tú sí te dejaste ayudar tú sí te dejaste abrir dejaste hacer cosas que te gustaban para dedicarte a cosas que tal vez son más prioritarias más importantes más de visión a mediano a largo plazo y eso te da la oportunidad de seguir haciendo otras cosas porque no fíjate que este año para mí que creo que para todo el mundo ha sido crucial me quitó y me liberó curiosamente con todo el estrés que conlleva un año de reorganizar la vida de todo el proyecto y 60 y tantas personas que somos me encantó la idea de que he tenido muchísimo tiempo de estudiar me encantó la idea de que Víctor es un gran compañero de un diplomado que estamos tomando por acá y luego tengo otro diplomado por allá o sea la cantidad de información y la cantidad de opciones que hoy tenemos son espectaculares y eso yo sí se lo agradezco cañón a COVID porque eso también me permitió a mí pues también ubicar un poquito el digo no podía salir a ningún lado no tenía el pretexto de estar en el tráfico enojado porque perdió muchas horas ¿no? pues todo lo que yo recuperé de tiempo creo que todos hemos recuperado de tiempo en el no tráfico en estas posibilidades de comprometer mis miércoles de 6 a 8 también está interesantísimo para echar un cotorreo contigo los martes eran café con sala pero bueno ahora son charlas los miércoles es agazajadí sí, 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 sí Víctor no tenemos algún comentario porque tenemos gente que está de muy de lejos y tenemos horarios y hay que ser muy respetuosos con ellos hay que seguir regulando no, pues nada más si nadie tiene nada más que decir por ahora muchísimas gracias Tomás muchísimas gracias Alex y el otro Alex Salvador Liliana Marisol Nancy Felipe todos los que estamos por acá César Santiago Morúa nuestro fiel seguidor Manuel todo mundo Edgar Moisés muchísimas gracias Sebastián Balam gracias por andar por acá Marisol muchas gracias por tus comentarios igual en Facebook César Pineda dice excelente Tomás gracias por tu aporte David Roldán Tomás y Felipe Rulles Eren Team Tesla Carlos Borras Grande Favele Grande Tomás Mauricio Villagómez Celia todos los que estuvieron con nosotros muchísimas gracias nos vemos el próximo miércoles estén muy al pendiente porque Víctor y César están ahorita planeando a ver cómo le van a hacer porque tenemos la charla maravillosa con Mauricio Ramírez Magú y Mauricio Ramírez es una eminencia en cuestiones técnicas del audio en vivo es un instructor especializado internacional se le vive por todo se le vive por todo el mundo todo el año dando conferencias y pláticas y nos regala el próximo miércoles una plática que es espectacular porque es él va a hablar sobre la guerra de la sonoridad es conocido el concepto como Loudness Square pero lo interesante es esto ha habido una lleva como más de 20 años esto no Felipe Loudness Square este los procesos del audio digital cuando nos cuando nos pasamos de los audios analógicos a los audios digitales alguien entendió que nos habían regalado un espacio más y entonces lo ocuparon y qué pasó que ese abuso hacia el manejo de ese espacio del espacio donde caben las señales eléctricas o digitales forzan a que la gente le subió el volumen a todo entonces qué sucede que cuando yo tengo un programa de audio y lo reamplifico lo supercomprimo y lo hago muy sonoro con una sonoridad muy grande estoy distorsionando muchísimos elementos fundamentales de la señal original entonces él va a hablar de eso pero lo interesante de su charla porque lo que platicamos la semana pasada armando este proyecto es que él lo va a ver desde una perspectiva en donde él con su especialidad de poner audio para estadios y poner audio para miles de gente él es un gran diseñador de sistemas de sonido encuentra que muchos ingenieros forzamos los equipos innecesariamente por querer tener a fuerza metido un compresor o un limitador y entonces va a hablar de eso les vamos a mandar unas ligas están al pendiente tenemos los correos electrónicos de todos ustedes y la gente que se inscriba a la plática les vamos a mandar unas ligas porque es una de las charlas que tiene prerequisito o sea una tienen que tener audífonos de buena calidad punto número uno porque va a presentarnos muchas muestras va a ser una plática con mucha presentación y punto número dos tienen que tener a fuerza el tiempo para leer dos ver dos videos en youtube que platican muy bien y muy correctamente de lo que es el concepto de loudness war y el concepto de rango dinámico para que entonces cuando veamos la plática con este señor todo mundo tengamos un ahora es que un pre-work de la charla y que sea un agasajo oírlo hablar porque es un genio este cuate es una maravilla entonces miércoles próximo seis de la tarde igual loudness war o la guerra de la sonoridad estamos ahorita terminando eso y bueno víctor ahí te encargo con César cómo hacerle para que nuestros compañeros y nuestros amigos y todo el mundo pueda recibir este prerequisito porque si es importantísimo que lo que lo revisen va este gracias a todos gracias Nancy gracias por la convocatoria Alex Johnson Carlos Octavio Huerta una vez más padrísimo este qué bueno que están con nosotros Carlos González bienvenido a los proyectos estos van a ver vas a ver cómo se ponen son ponen loquísimos vamos a tener esta charla después vamos a tener un break seguramente por ahí de de finales de mes no sé bien 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 cuando es semana santa pero tú si sabes Vic entonces ahí les vamos a estar avisando porque también está padre que de repente pues hagamos algo con la familia y los miércoles pero bueno nos estamos viendo la próxima semana gracias a todos por estar con nosotros este regalarnos estas dos horas de su tiempo gracias Tomás aplauso felicidades increíble tu charla increíble tu increíble tu el concepto creo que este video en Facebook la parte donde despejas donde despedazas la creatividad es un gran manual para todos yo no lo había entendido así y mira que que es que quiero ser creativo y le he buscado también mucha información pero me encantó como lo como lo presentas y bien fácil porque además para todos todos estamos en todas las letras y si me permites me gustaría hacer un comercial en mi página tengo un curso de creatividad de 21 días lo cobro normalmente lo cobro pero si a alguien le interesa ese curso y le da click se meta al curso mándenme un mensaje les puedo dar acceso a todo el curso simplemente por decir que estuvieron en esta plática o que llegaron a la página por algo de lo que sucedió aquí con muchísimo gusto les abro el Moiseis yeah yes alumnaxo gracias gracias a ti Salvador gracias a todos ustedes por la paciencia y por la confianza y pues aquí seguiremos haciendo locuras en sala de audio seguro que sí vamos a sacarnos una foto todo el mundo prenda su cámara mande le ande le ande arriba arriba y epa y epa vamos a salir en una foto padrísima porque estamos haciendo una colección después vamos a abrir esto para para todo mundo y van a ver que padre porque nos vamos a ver en todos lados y vamos a tener también la próxima vez seguramente un un bono un bono del transporte a todos los que nos acompañan seguramente va a haber una playera o algo para ustedes bienvenidos a su casa sala de audio gracias nos vemos la próxima semana chao chao bueno pues adiós amigos chao Gracias.